¡Muy buenas tardes, señorana! Esta vez hablaremos de los 7 mejores poderes mutantes o las mejores 7 mutaciones que todos quisiéramos tener alguna vez en la vida pasando de las más populares hasta algunas muy extrañas así que si están listos para ello, pónganse cómodos bien por sus palomitas pues ya vamos a comenzar Número 7, cambiar de forma probablemente le suene por una de las mutantes más conocidas que es Mystic, quien puede cambiar de forma a gusto desde ser un viejo pelón hasta la buena Scarlett Johansson en el día que se la antoje un poder bastante útil y que puede ser utilizado para el bien, para el mal convirtiéndote en una espía o en una ladrona o incluso hacer tu propio corto experimental y ser todos los actores si así lo quieres convirtiéndolo en un poder bastante versátil incluso mostrándonos que personajes como Mystic pueden incluso cambiar su forma y obtener formas físicas de otras personas por ejemplo, las garras de Wolverine que no son una mutación sino es parte de su físico esta puede clonarlos y tener sus propias garras digan ustedes quien se negaría a tener una mutación como esta Número 6, que les parece una mutación que los lleve incluso a que los traten como dioses este es el caso de Ororo, mejor conocida como Storm quien puede controlar el clima aunque en realidad puede controlar los átomos y pues como se comportan en realidad pero entenderlo es medio difícil digamos que controla el clima Ororo puede crear desde tormentas, rayos y controlar todas las nubecitas que están alrededor lo mejor de todo ello es que no está basado en cómo se comporta el clima en la Tierra ella puede crear su propio clima en zonas desérticas esta puede modificar los átomos para que ahí llueva sin afectar a otras zonas así como lo vimos cuando terraformaron Marte esta puede crear océanos e incluso hacer llover si así lo desea en un planeta como lo es el planeta rojo Marte una mutación así que te lleva a ser un mutante de nivel Omega y que puede ser útil en cualquier situación es probablemente uno de los poderes más geniales que existen alrededor de los X-Men Número 5 quemar la sangre así como lo escuchan esta si es una habilidad y una mutación real y le pertenece a nada más y nada menos a Adam X quien puede hacer que sus contrincantes empiecen a llamearle la sangre y finalmente explotarlos por supuesto este tiene un traje que le ayuda a controlar sus habilidades y que puede ser una habilidad increíblemente poderosa al punto que puede destruir naves enteras simplemente acercándose lo suficiente aunque también hemos visto que le falla en algunas ocasiones por ejemplo en Fear Itself donde se enfrenta al Juggernaut y este al hacer incendiar su sangre lo único que creó fue una fuerza imparable que todo lo que tocaba se prendía en llamas aún así es uno de los poderes más rotos y por bien de los más increíbles que existe no solamente con los mutantes sino en todo el universo de Marvel Número 4 controlar las probabilidades muchos confunden esta mutación con tener suerte o ser muy suertudo en realidad lo que hace Domino es controlar las probabilidades es decir que todo vaya mejor a su favor digamos que podrías apostar a que te va a salir bien aventarte un edificio o que te sacarás la lotería esta es una de las habilidades que mejor se nos han vendido alrededor del cine y live action pero por supuesto en los cómics también Domino ha tenido sus momentos de grandeza mostrando que aunque las cosas parezca que le están saliendo mal siempre tendrá las probabilidades a su favor volviéndola uno de los personajes más poderosos y también de los más peligrosos que cualquiera quisiera tener como aliado ya sea en el crimen o en la bondad aunque a algunos escritores les gusta cambiar un poco las probabilidades y simplemente les nerfean un poquito que tanto pueden mover estos marcadores volviéndolos sí buenos peleadores y con bastante suerte pero que muchas veces basta con una patada para quitarlos del medio haciendo así que mover las probabilidades simplemente los haga ver geniales pero no los haga tan poderosos por supuesto esto depende muchísimo del autor puesto número 3 el factor curativo o regenerativo donde tenemos el caso más famoso que sería Wolverine o Deadpool quienes pueden regenerarse y curarse al instante simplemente imagínense que genial es que no te enfermes o que si te cortas el bracito no sé practicando básquetbol de repente te crezca uno nuevo por supuesto que todos querrían un poquito de eso pues no le temerían ni siquiera a la mismísima muerte por supuesto no podría faltar el debate de si esto te convierte en inmortal y la inmortalidad es tan genial como la pintan pero lo que sí es que mientras tengas un factor regenerativo puedes pasártela bastante bien es por eso que los escritores saben explotar bastante bien a los personajes que lo tienen es por eso que Wolverine y Deadpool nos pueden regalar otro tipo de historias a diferencia de lo que es Spiderman volviéndolo así probablemente uno de las mutaciones más votadas que la gente quisiera tener puesto número 2 sinceramente la mutación que quisiera tener y lo he dicho en bastantes ocasiones es la teletransportación quien no quisiera moverse de un lugar a otro sin siquiera hacer el esfuerzo de caminar o poder regresar cuando quieras a dormirte a tu camita fácilmente eso es la teletransportación en el caso de Nightcrawler esta funciona de una manera bastante peculiar en la que este salta a otra dimensión y termina regresando a la dimensión original todo este viaje este lo hace de manera inconsciente incluso a la llegada del otro punto si hay algo pues una pared o una persona su mismo inconsciente hará que aparezca al lado y no dentro de la persona o dentro de la pared haciendo que si su mutación lo cuide volviéndolo así una de las mutaciones más queridas también entre la gente y por supuesto si es utilizada ya la hemos visto con Court es bastante buena tanto para el combate físico uno a uno como para infiltrarse o utilizarlo de una manera más a lo espía o como un soporte para sus compañeros sin duda la teletransportación es una de esas mutaciones que todos quisiéramos tener o pensamos en querer tenerla por lo menos una vez en la vida puesto número uno duplicación kinética sí probablemente hemos conocido muchos mutantes que puedan separarse o puedan clonarse una de las mutaciones que más me gusta es la kinética esta es que te permite crear nuevos individuos es decir tus clones tendrán sus propios pensamientos sus propias ideas sus propios sentimientos e incluso puede tener su propia vida alejado de ti durante mucho tiempo lo mejor de todo esto es que si en algún momento deciden volver a funcionarse el original tendrá los conocimientos de la otra versión es decir toda la vida que aquel haya vivido experimentado ahora serán simples recuerdos y experiencias como si éste los hubiera vivido en carne propia aprender un sinfín de cosas al mismo tiempo unirte y sí ser prácticamente un experto en todo lo que quisieras probablemente para los que no se bañan tanto lo relacionarán con el jutsu clones de sombra de naruto que prácticamente le permite lo mismo en el caso los mutantes son solamente unos cuantos los que han llegado a demostrar esta habilidad entre ellos se encuentra el más popular que sería jamie madrox así que sí éste también podría ser utilizado para el bien para el mal para el conocimiento o simplemente para tener con quien jugarse unas partiditas del fifa así que si están listos esto ha sido convirtiéndolo así en el presto convirtiéndolo así en una de las habilidades más rotas pero también de las más geniales dentro de las mutaciones de marvel y los x-men diganme ustedes conocían todas estas mutaciones y bueno muchachos estos han sido los 7 mejores poderes mutantes dentro del universo marvel no olviden dejarme en la cajita de comentarios cuál ha sido su favorito cuál les gustaría tener o si nos faltó alguno en este vídeo también no olviden dejarnos si les ha gustado pues a mí me encantó realizarlo ahora sí sin nada más que decir se despide Calitox Verana Salud un saludo ¡Suscríbete al canal!